Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bueno, hoy es domingo y es un día del fin de semana en que aprovecho para poder tener otro video en donde voy a platicar con un invitado especial. Entonces, saludos a Spider Seward que se acaba de unir. Bienvenido, disfrutando de tu cuenta de Instagram en la que hablas de diferentes temas que tengan que ver con las tortugas ninja, Spiderman y el coleccionismo. Entonces, ya estoy saludando también a 0121 que se va a sumar en unos momentos aquí a la conversación. Entonces, vamos a... El invitado de hoy. Entre las pláticas que tengo en estos en vivos a veces que puedo hacer, saludos a Melissa Maciel también, feliz domingo. Ahora sí se arregló. Saludos. Vamos a ver. Te estoy escuchando, Pedro. Ahorita está cargando la señal de video. Saludos, Alba. Saludos, Melissa. ¿Cómo estás, Alba? Saludos. Saludos, Alfredo. Saludos a Eliezer. También a José. Saludos a José. Espero que estés bien por allá. Y vamos a esperar que la señal de video de Pedro me aparezca por acá. Ya tengo el audio. Vamos a ver. Saludos, Anita también. A ver. Allá, allá. ¿Me puedes ver, Pedro? Sí, sí. Te veo clarito y te escucho claro. Ok. Opa, Doni. Ajá. Saludos a Alfredo Donado, que está por acá. Saludos a Melissa. Y bueno, Pedro. Acá estoy peleando porque no me aparece el video, el video de tu feed. Pero vamos a ver si mientras avanzamos aquí mejor un poco y se carga. Pero bueno, pues, igual estaba haciendo la presentación, hoy domingo tenemos la oportunidad de poder conversar un rato contigo. Y quería saber, pues, entre todas las cosas, bueno, yo te conozco de hace bastante tiempo y mucha gente en la comunidad de Hobbies te puede conocer porque te ha visto en algún evento o algo. De pronto no, no por el hecho de ser un cosplayer o algo que es muchas veces lo que se ve lo más vistoso en estos eventos de Hobbies que hay en Panamá, sino ejerciendo de pronto otros roles en muchos de ellos. Y quería, pues, que te presentaras y le conversaras un poco a la gente que está viendo en vivo de quién es Pedro Batista. Sí, dale. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Pedro Yacer Batista. Yo colecciono historietas, cómics japoneses, videojuegos y figuras. Y yo también distribuyo esos cómics en español en tiendas locales. Yo empecé como todo fan. Recuerdo que en 2007 yo empecé a ver anime subtitulado, veía Bleach, veía Naruto. Y yo vi que habían esos eventos de cultura alternativa, Apertura, Anitur, y yo empecé a asistir. En uno de esos yo recuerdo que conocí a Roberto. Y Roberto fue el que me introdujo en los cómics occidentales porque yo no conocía nada. Yo solo sabía de animaciones, la serie animada de Batman, Más del Futuro y Los Jóvenes Titanes. No conocía mucho de lo que son los cómics como tal. Y Roberto fue, creo que él y Rolando Urrera fueron los que me vendieron el primer cómic que yo compré y me puse a leer. Y yo empecé a leer, a introducirme a este mundo que es inmenso. Y poco a poco yo empecé a leer porque yo no leía mucho. A mí no me gustaba leer cuando era niño. Pero yo le agarré el gusto cuando crecí. Cuando yo empecé a salir de la escuela y empecé a la universidad, yo empecé a leer manga porque yo quería saber cómo acababan las historias. Porque muchas historias no se adaptaban completamente y no se terminaban. Y yo empecé a consumir cómic japonés. Empecé a investigar sobre el cómic europeo que también me gustaba varios cómics de Europa. Y empezó a venir el boom ese de los cómics en las librerías como El Hombre de la Mancha. Y yo empecé a comprar porque ya era bastante fan. Y yo quería tener los libros en físico porque no es lo mismo leer en digital que leer en papel. Y yo empecé a comprar y empecé a coleccionar. Empecé a comprar libros de Tolkien. Empecé a comprar manga. Empecé a comprar cómics americanos. También cuando vino el auge de DC México, que lo trajeron a Panamá. Creo que fue en el 2013, ¿eh, Roberto? No sé si te acuerdas cuando empezaron a traer los cómics de DC México. Sí, y yo empecé a comprar. Creo que trajeron Crisis en Tierra Infinita. Trajeron varios recopilatorios. Entonces, yo conocí, en eso de participar en los eventos, conocí a un amigo que se llama Carlos Barreres, que él vivía en Chiriquí y él era de México y él traía cómics de México a Panamá. Y yo empecé a comprarle, empecé a comprarle para coleccionar con mis amigos. Hacíamos pedidos grupales. Inclusive creo que conocí a los del grupo para esa época, a los del grupo de Panamá Comics Fans. A Roberto ya tenía varios años de conocerlo. Y empezamos a comprar grandes pedidos, a tal punto que, eventualmente, como para el 2013, 2014, los pedidos eran tan grandes que ya yo podía, me podían dar descuentos de distribuidor. Y Carlos me sugiere que, ¿por qué no vendo? Si ya podía comprar para vender. Y yo empecé a experimentar. En 2016 empecé a vender en los eventos, en tiendas de forma no oficial. Así uno empieza a cualquier empresa. Y ya para 2017 lo formalicé como una sociedad anónima, una empresa formal. Y empecé a trabajar con tiendas, con librerías como la Universidad de Santa María de la Antigua, la USMA, la Universidad Tenorrique de Panamá. Y varias tiendas ahí, Nación Geek, Arkham y demás. O sea que tú empezaste como fanático. Empezaste como alguien interesado en, primero en el manga, o cómic japonés pues. Y de ahí te fuiste introduciendo al mundo de los cómics, pues ahí platicamos, de acuerdo a ese tiempo que lo platicábamos un poco y conociste un poco más. Pero tu historia es bien interesante por el hecho de que tú empezaste como un fanático, solamente. Y ese hecho de que tú no podías conseguir con facilidad el material en formato impreso, que es el formato que a ti te gusta. Te hizo a ti, por una serie de eventos afortunados de, diría, conocer personas que podían realizar pedidos de material en español, en este caso. Al extranjero. Y de algo que surgió como un hecho de que, ah bueno, pues me es más económico pedir más cantidad. Voy a unirme con esta cantidad de personas para que todos pidamos lo que queramos de allá. Y así hacemos un pedido grande. Y como fanáticos nos llega a nosotros mejor. Pasaste al punto de que, hey, ¿y por qué no lo hago un negocio yo? ¿Por qué no me vuelvo, no solamente alguien que pide por un montón con mis amigos, sino que me vuelvo un distribuidor? Para de pronto también llegar a otras personas como tú, pues. Que tenían ese interés pero que no sabían cómo. Sí, exactamente. Más que nada fue la necesidad de conseguir el material. Porque era, porque ponte que muchos de los libros que traían, ponte que no los seguían, ponte que faltaba el cuatro, el cinco. Entonces yo quería tener la serie completa. Y eso todavía sucede en Panamá, que a veces se demora mucho en traer y no traen la serie entera. Y eso como que como fan no te hace querer seguir coleccionando o completar, siendo completista. Sí, y eso es un efecto que vemos que no es nuevo. Porque recuerdo que hace un tiempo hablamos con Harley Mitchell Moran, que él es un coleccionista más de grapas, empezando por grapas norteamericanas. Y desde el tiempo que es el coleccionista que ya tiene 38 años como coleccionista, ya había ese tipo como de lucha. Muchas veces tú empezabas a coleccionar un trabajo o una obra específica y pasaba que la dejaban de distribuir. Y el ver, por lo menos, que en esta época en la que tú tienes la oportunidad de convertirte en fan de este hobby, se dan las cosas para que no solamente tú puedas conseguir el material que a ti te guste, el material que tú querías completar, sino también de convertirte en alguien que pueda suplir de ese material a muchos otros fanáticos y crear nuevos fanáticos. O reavivar ese interés en personas que de pronto, al igual que tú, venían anime, a tu mismo rango de edad, o leyeron un manga por ahí por internet, pero nunca pudieron tener en su momento el libro per se en sus manos. Y para mí esa parte de tu historia es bien interesante porque dentro de lo que tú platicabas hace un momento de las personas que tú vienes a conocer, ahora que yo volvía a unirme con el grupo de Panamá Comics Fans y a confraternizar con los muchachos de la comunidad de cómics, prácticamente todo el mundo que yo he conocido te conoce, y mucho por eso, porque te ha visto en alguna convención, te ha visto en algún evento, haciendo eso que te gusta hacer, pues que es también ayudar a la comunidad distribuyendo ese material. Sí. Una cosa que a mí me gusta mucho es que compartí, ponte que las historias que más me gustan a la gente que no las conoce. Entonces cuando yo le hago un breve resumen y la gente como queda como interesada en esa historia y a veces me compran los libros y demás, pero a mí siempre me ha gustado como hablar de los libros, de por qué me gusta tanto. Entonces yo creo que a mucha gente le gusta eso, porque no todo el tiempo tú puedes hablar de ese tema con demás personas, por el hecho de que no se puede conseguir aquí. Todo eso afecta. Sí, yo creo que... Ajá. Ajá, continúa, dale. Sí, yo lo que quería hacer es porque me estaban diciendo de que no te ves en la imagen y acá sí no me apareces en la imagen, porque yo sé que igual dentro de la historia tú quisieras de pronto, debes en cuanto compartir algo de material visual de lo que tienes por allá. Sí, sí puedo. Sí, pero nada más para... No sé por qué no se ve la imagen. Sí, lo que voy a hacer es que voy a sacarte de la entrevista un momentito para que tú puedas salir y volver a accesar para incluirte. Dale, dale, dale. Para ver si se carga el video. Ahí nos disculpan un momento a los chicos. Ya Pedro regresa de una vez. Vamos a ver si nos ayuda con la imagen, porque dice albaca, todos quieren ver a Pedro. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, vamos a ver, no, para ver. Vamos a esperar un momento. Ajá, vamos a tratar de que accese, sí, porque él quería compartirnos un poquito de material visual también y estamos teniendo un tema con su feed de video ahí. Dice Ocuspan Sabiduría. Dice Van Claus. Estamos volviendo a transmitir con Pedro. Saludos a que Marían también, a Van Claus que dice que está con los ojos prestos a ver qué es lo que Pedro va a compartir ahí. Ahora sí, ahora sí. Se ve la imagen, qué bien. Saludos, Pedro. Saludos, muchachos. Entonces, ahí, bueno, tú conversabas un poco de que a ti te gusta mucho en los eventos y en las comisiones poder hablar del material e introducir a la gente, por lo menos a muchas de esas, como teníamos en el título, narrativas alternativas que hay, porque hablábamos mucho con Harley la semana pasada de superhéroes y muchos de los que nos conocemos de este mundo, Panamá Comic Fans y toda la gente que hemos conocido, le gustan mucho los superhéroes. Están en boga por el tema del universo cinemático de Marvel, los mundos de DC ahora, que viene Fandom, el evento este, en vivo que va a revelar justamente dos películas secretas más adicionales de que estaban anunciadas de la Liga de la Justicia. Pero a ti te gusta también hablar de muchas otras narrativas alternativas y personajes, no solamente en el cómic americano, sino también en el europeo y en el japonés. Que de pronto, así como tú eres fan de Naruto, tú dices, hey, Naruto es cool, pero hay muchos otros cómics que de pronto tú no has leído y no tienen que ser necesariamente shonen o cómics para adolescentes, estricto de Cenicella o Dragon Ball, sino que hay otros tipos de material también y narrativas alternativas que artistas y creadores cuentan a través de estos cómics japoneses, también el cómic europeo, que el formato y el material es mucho más diferente. Y tú te das esa oportunidad dentro de estos fanáticos que llegan por, digamos, Dragon Ball o algo, de introducirlos a otros tipos de narrativas que de pronto les pueden llamar la atención y que les abren un poquito más los horizontes acerca de lo que se puede hacer en el medio. Sí, casualmente yo estoy leyendo ahora que puedo en físico este manga seinen que se llama Monster. No sé si, déjame ver si se ve bien. Se aprecia. Sí, esa es la edición, la edición del compendio grande de lujo. Sí, es un cansema, son dos tomos en uno. Entonces, este manga es de un otro que se llama Naoki Urezawa. Ajá. Todas las historias de él son thrillers psicológicos, son historias que no son para, son para adultos, pues son algo que quiere, algo diferente, no algo de como que, como tú dijiste, como Naruto, Dragon Ball, algo más fuera de lo común. Entonces, yo me lo estoy leyendo, voy por el tomo 5, son nueve cansemban o dieciocho libros pequeños, sobre un doctor que es inculpado por unos asesinatos y tiene que buscar al asesino a lo largo de Alemania. La historia es muy interesante, los trazos Urezawa son impresionantes. A mí me gusta mucho cómo él dibuja los fondos, que parecen fotografías. También, incluso, si se aprecia aquí, él usa un papel que es transparente como si fuera para calcar. Ese papel, hay una imagen atrás, pero creo que en el directo no se va a apreciar. Entonces, la misma como queda la composición de la imagen, se ve precioso. No sé si, Roberto, tú has leído, creo que más de Urezawa que yo. Sí. A ver si le puedes hablar a los muchachos de Urezawa. Sí. Y otra, yo he leído de él este, Tony Century Boy. Sí, esa es la otra obra famosa de él. De él, que para mí es una de mis obras favoritas. Yo, Monster, vi parte del anime cuando salió originalmente y me pareció muy interesante, pero yo dejé de ver por el hecho de que yo dije, bueno, yo no voy a ver el anime sin haber leído el manga primero. Pero como uno tiene su fila de lectura, de lectura... Gigante. Y ya ahí amontonada y dice, no voy a estar buscando otra cosa más y lo he saltado por ahí. Pero me gustó mucho eso que tú hablas, de que aquí no vemos ni poderes, ni kamehameha, ni nada de ese tipo de cosas, sino básicamente es un thriller psicológico en la vena como de El silencio y los inocentes y más como una película hollywoodense de suspenso. Entonces, de un doctor tratando de lidiar, de encontrar a un asesino que está marcando o tiene un lazo histórico con él y él está tratando de atar esos cabos durante toda la historia. O sea, ya como cuando... Para no escudiar y que cuando van revelando las cosas, él va entendiendo qué pasó y le pega más el hecho de quién es la persona, pero es bien interesante y no tiene... Y es un tema como que más serio. Y lo, Priti Uresagua, es que cómo las cosas desde el principio se empiezan a intercalar como las historias que no tienen nada que ver con... de X personaje, con el protagonista, se empiezan a entrelazar a la mitad y al final de la historia. Yo me quedo y es que ah, ese personaje hizo esto y por eso está sucediendo esto. Imagino que en Twin Tree Center y Boy ocurre eso también, que todo es importante, que no hay como... Yo siento que no hay relleno a lo largo de toda la introducción y cómo va avanzando la historia. Pero a mí me gustó mucho eso de Uresagua. Aquí vamos a mandar saludos rápidos a Love Me, a Ocuspan, a Van Klaus, vamos a mandar saludos a Toyaix, también se unió, a Eliezer, que dice cool, este... Acá llegó Jonathan, dice a Alberto, a Jonathan saludando, saludos a Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Entonces, está también, vamos a ver aquí, eh... Unos saluditos rápidos sobre Idealist, también se unió, saludos, yo a Monterroso, saludos a Yoa también, saludos a Haiko, a Kinopiu Har también, saludos amigos, saludos a Christopher, y preguntan acá, específicamente, tú, en tu recuerdo ahí, ¿cuál fue el primer manga que tuviste en tu colección? ¿Cuál fue con el que empezaste? Preguntan por acá. ¿Primer manga que yo coleccioné? Bueno, eh... No, no fue un manga en español, yo... Yo estaba en el curso de japonés, de la UTP, y ahí yo conocí a muchas personas, a muchos amigos míos de la universidad, el sensei que nos daba clases, se llama Aito Sensei, un excelente profesor, él ya regresó a Japón, él era de YICA, que era una organización sin fines de lucro para promover la cultura de Japón, trabajaba junto con la embajada, y él, cuando nosotros terminamos de dar clases, porque a mí me encantaba mucho lo de la cultura japonesa, no solo lo del anime, sino la misma historia, temas de su religión, cómo viven, cómo evolucionó su cultura, y él nos enseñaba mucho de eso, sobre todo con el idioma, porque el idioma, el japonés tiene mucha, mucha información sobre su cultura, y cuando él se fue, nosotros le regalamos, yo le regalé y es que algo, él nos pidió, nosotros nos pusimos de acuerdo, el grupo, para regalarle cosas relacionadas a Panamá, porque eso no es muy común en Japón, entonces, yo recuerdo que yo le regalé una máscara de Diablico Sucio, una máscara pequeña, porque eso no lo va a encontrar en ningún otro país, y él nos, cuando regresó a Japón, nos envió unos regalos, entonces, yo siempre le había dicho a él que a mí me gustaba mucho One Punch Man, para esa época, creo que ni siquiera había anime de One Punch Man, acababa de salir, y él nos envió a cada miembro del grupo un regalo, uno le regaló unos llaveros, otras cosas, y a mí, él me mandó los primeros siete tomos de One Punch Man, en japonés, y todavía los tengo ahí, y fue un gesto que a mí me gustó, me gustó bastante, yo lo aprecio mucho al Senseito, y yo creo que ese fue el primer man que yo, porque para esa época yo no estaba comprando, creo que el hombre de la marcha todavía no, o acababa de empezar o no había empezado a traer manga en español, y yo empecé a comprar, porque a mí me gusta mucho ver las ediciones, cómo son las ediciones de Vizmedia de Estados Unidos, cómo es la edición de Ibrea de Argentina, de Ibrea de España, cómo es la edición de México, cómo es la edición de Japón, y ver las diferencias, porque a mí me gusta sentir eso, porque una vale más que otra, porque una tiene papel metal, papel con pintura metálica, y creo que ese fue el primer manga que conseguí, déjame de paso y se los muestro, yo los debo tener en mi librero. De las cosas curiosas que tú platicas, eso me llama bastante la atención, porque el manga tiene algo de peculiar, a diferencia del cómic tradicional americano, que era el que llegaba, se puede decir, con mayor regularidad de hace muchos años acá en Panamá, y es el hecho de que el cómic, como es comercial, el cómic americano es más visual, y el manga originalmente sale en una revista, y después sale en el recopilatorio. Ah, la antología, sí, ellos tienen una costumbre de consumismo, ellos les gusta consumir, 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 y por eso hacen muchas reimpresiones, por eso el manga es barato, porque se recicla el papel, ellos lo reciclan apenas que lo leen y siguen consumiendo, acá en Occidente es coleccionada, 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 coleccionada esta portada, porque yo quiero tener todas las portadas, y entonces la gente le da valor y se encarece el libro, que es lo del mercado especulativo. Y como, esa diferencia, disculpa, de por lo menos tú que evalúas las diferentes versiones de manga, cómo ves, por lo menos nosotros acá en el occidente, este tipo de colecciones que haya por lo menos ese one push man que te mandaba tu maestro, es un libro que nosotros podemos conseguir aquí que es un recopilatorio y normal, y no lo ven como con tanto audio y tanto ruido, y acá en Occidente hay una versión de que de lujo tapa dura, una versión con las páginas más grandes, una versión a color, con pintura metálica, el tipo de papel diferente, y eso como que es una de las partes que te gusta de tu colección. Sí, porque yo, a pesar de que, ponte que un coleccionista de manga en Japón, ponte que él se salta a los tomos, alguien que lee One Piece se queda con los tomos que más le gusta, y cuando tú lo ves y que en la colección tiene el 1, se salta el 2, tiene el 3, 4 y se va así, entonces eso en Occidente es como inconcebible, yo no puedo tener, no me puede faltar uno, y es muy interesante, porque los dos mercados tienen cosas en común y son también muy diferentes, últimamente he estado leyendo bastante manga digital, sobre todo Manhua y Manhua de Corea y de China, por lo de la pandemia, y hay uno que está en Webtoon que lo he recomendado en la última semana, se llama Loro Olympus, ese no es japonés, es americano, pero está en un formato vertical, como los webcomics de Corea del Sur, y es una reinterpretación de los mitos griegos y yo creo que a muchas personas les puede llamar la atención, es súper diferente a lo que están acostumbrados a una historia sobre el mito de Hades y Perséfone y aparecen los otros dioses del Olimpo, es bastante interesante, no sé si tú has leído manga digital recientemente Roberto, recientemente yo he aprovechado lo que Amazon tiene con los cómics en Kindle, y he estado así que tú estás recomendando lo que regalan, sí, pero Webtoon es una herramienta que también te abre las puertas a diferentes creadores, y lo que tú dices de tú también, a pesar de tú ser fanático más del medio impreso y de poder coleccionar esas diferentes versiones y formatos de muchas de tus obras favoritas, el también darte la oportunidad de meterte bueno, vamos a ver qué están haciendo los creadores independientes por aquí, también es bien interesante, entonces, yo no me he dado una vuelta porque lo que he aprovechado en este tiempo es ponerme a leer lo que tenía acá que no había leído y aproveché con el tema este de los cómics digitales, pero esa recomendación que haces, bueno, ¿cómo se llama nuevamente? Disculpa. Loro Olympus, déjame escribirlo en el chat, Loro Olympus y le pones en qué plataforma lo pueden conseguir para que la gente está gratuita en Webtoon que tiene tiempo pueda meterse a Webtoon y de pronto si quieren leer una reinterpretación de los mitos griegos puedan leer algo gratuito ahí también. Entonces, ¿en qué idioma está? Ese está en inglés, es el idioma original en español o legalmente no lo he visto ya porque es vertical, es full digital, o sea, yo no me lo imagino leyéndolo en físico porque en la misma lectura se tiene que leer vertical. Cuando decís que los paneles cuando tú los bajas hacen secuencias con los de abajo, eso no se puede lograr en horizontal con los tomos físicos y yo creo que la mejor forma de leerlo es como se planteó que fue con el ratón y la rueda del ratón creo que o en el celular tú lo puedes te vas a la aplicación de Webtoon y lo lees ahí y yo me lo leí en inglés yo lo conocí porque yo he sido varios fans que también traducen bastante y yo lo vi y me pareció el arte interesante entonces cuando lo leí me gustó pero todavía no está todo traducido y yo me fui directamente a la aplicación de Webtoon y me lo leí full en inglés y yo no soy una persona que sabe mucho inglés pero yo entendí prácticamente toda la trama porque no es tan compleja y yo creo que para la gente que quiera consumir en legal digital Webtoon es una excelente herramienta inclusive yo terminé pagando porque Webtoon te permite pagar por los capítulos adelantados porque ellos tienen un formato que tienen tres capítulos que no han salido desbloqueados y tienes que esperar una semana para que se desbloquee uno otra semana para que se desbloquee el segundo y así se va sucesivamente entonces yo terminé pagando un centavo o creo que era un dólar para ver el siguiente capítulo y estaba al día al día al día de lo picado que quedaba no, pero qué bien que ahí compartes también esas herramientas de lectura para las personas que de pronto quieran ver otro tipo de material que no sea tan convencional porque no lo consiguen fácilmente y me pongo a pensar lo que tú decías en la parte del inglés porque mucho y una parte importante de la historia que tú tienes como no solo como coleccionista sino como distribuidor es abrir un poquito las puertas de las personas que no tienen esa facilidad bilingüe o esa oportunidad de poder disfrutar un cómic en inglés completamente por la limitante del lenguaje sabemos que ahorita mucha gente está aprovechando para aprender inglés en cursos yo me la paso viendo ahí cuando veo YouTube aún creo que es sueco que se la pasa promocionando su curso de inglés no sé por qué pero pero ahí tú tienes la oportunidad también dentro de tu de tu papel como distribuidor y también recomendando libros de distribuir material en español y yo me recuerdo que en el caso del manga y el cómic para tu para tu época y la mía que empezamos a coleccionar te puedo decir era difícil conseguir material en español no es tan fácil sí, era prácticamente imposible para el 2007 era prácticamente imposible conseguir en Panamá cómics en español y manga en español y que muy raro muy raro encontrar un recopilatorio o las grapas sí es como una necesidad que se suplió no sé si tú conoces este este también lo traigo en español lo conoces Roberto es de Terrimur es una historia no sé si te crees da tu opinión tú lo leíste yo leí el primer tomo si mal no recuerdo ahí trajeron unos tomos eso lo llegaron a través de no hubo unos tomos pero un cómic son estos mismos los de Sanborn ajá que son seis tomos que son toda la historia ahí le puedes contar a la gente de qué se trata ese hablando un poquito de las alternativas es un cómic sobre que habla sobre Terrimur creo que a él se le murió un amigo que creo que era homosexual y eso como lo que lo impactó mucho si no me falle la memoria y él empezó a escribir esta historia por el amigo entonces la historia es sobre el romance de dos chicas y cómo interactúan entre ellas pero no es tan yo sé que suena cliché y suena suena como genérico créanme que cuando lo lean no es para nada eso es un tema bien serio porque creo que el amigo se murió de una enfermedad terminal no recuerdo tú tú sabes ese tema no 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 recuerdo entonces él ganó varios premios él ganó varios premios por cuando lo publicó originalmente hace como 15 años creo que fue que él publicó el tomo original es en blanco y negro déjame déjame acercar al celular espérate déjame mostrar espérate déjame mostrar el celular ok creo que ahí se ve déjame enfocar porque no enfocar sí porque y eso es peculiar porque muchos de los cómics cuando uno ve cómic americano piensa una vez que todo es a color que fue otra de las sorpresas cuando cuando otro cómic de este tipo alternativo que también tiene que ver con un tema que es muy 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 apegado a ti que son los videojuegos también hizo un boom que fue Scott Pilgrim ah sí buenísimo se parece bastante en ciertas cosas solo que en Scorpion hay poderes y y es novio malvado ajá pero no el blanco y negro porque porque se publicó en blanco y negro originalmente ajá por limitaciones de la de la distribuidora sí porque no podían imprimir en color pero es otro tipo de narrativa porque no tiene que ver directamente con algo super heroico sino que toma cosas populares como los videojuegos y lo implementa a esa historia de este muchacho y y y el blanco y negro creo que también se usa de una forma artística cuando tú quieres cierto enfoque yo recuerdo que en Scott había un chiste que no se puede entender en la versión de color porque Ramona se cambia el color de pelo cada semana entonces cuando ella dice mira mi color de pelo ella es así entonces como el comité en blanco y negro tú no sabes el color que ella tiene y eso se pierde cuando lo vuelves a color porque originalmente no se planeó que fuera a color pero la versión de color también es preciosa el coloreado es hermoso yo recomiendo leer las dos las dos tan preciosas 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 ¿tú tienes las dos? yo leí la blanco y negro digital y la color sí la tengo en físico luego yo vi primero la película la película me gustó mucho y luego me puse a buscar el libro y lo leí digitalmente y luego lo compré para tener para leerlo a color porque yo nunca había visto la versión a color hasta que la lanzaron y me gustó bastante y de la colección que tú tienes ahora mismo pues ya como te quería hacer algunas preguntas primero en tu experiencia como distribuidor ¿cómo has sentido esa evolución el acceso que tienen las personas ahora a cómics no solamente cómics manga e incluso cómics japonés y europeo sino en el acceso que tienen ahora de tenerlo en su idioma en nuestro idioma que es el español ¿cómo has visto eso versus años atrás y si sientes que eso ha influido en la capacidad que tiene la gente de embaparse un poco más del cómic como género narrativo no solamente de superhéroes y de artes marciales sino de otras historias en tu experiencia en todas estas convenciones que has estado pues has entrado en casi todas las que yo conozco ¿qué experiencia tienes al respecto? ¿qué comentarios no? yo sí he visto que sí sí ha mejorado bastante con respecto a nuestra época allá en el 2007 la gente por general hay como una ola de popularidad y tú te puedes dar cuenta con los animes populares de cada season son cuatro seasons entonces ponte que si el popular del season es Shingeki no Kyojin o Toke Titan eso es lo que más se va a vender en inglés en español lo que sea eso es lo que más se va a vender inclusive tú puedes usar yo recuerdo que que la universidad la universidad tecnológica del centro de lenguas junto con la embajada de Japón trajeron a un traductor de Norma que se llama Marc Bernabé lo trajeron una vuelta para la universidad y él mandó una conferencia yo estaba en esa conferencia y él nos habló sobre cómo ellos allá en Norma Editorial en Barcelona usaban la piratería como herramienta de publicidad y de mercadeo él decía que si no fuera por la piratería mangas como Ataques de Titanes no hubieran vendido bien en España por el hecho de que como todo el mundo estaba el boca a boca y estaba el auge la popularidad en su máximo punto cuando ellos lo trajeron y lo lanzaron eso se vendió sin promoción y que eso era imposible hace en los 90 sin el internet y como ahora todo el mundo puede acceder al material de forma digital yo creo que si se ha beneficiado bastante la comunidad sí yo yo he visto bastante él tuitea bastante y habla bastante de las ediciones o Cuspán creo que se dice así en Twitter él habla bastante de cuando está traduciendo un manga creo que cuando tradujo Yasumi Pum Pum él estaba posteando bastante imágenes y sobre cómo se hacen los procesos de localización igual pero pero si dime si estás viendo alguna pregunta interesante en los comentarios también puedes responderla porque yo estaba buscando acá y parece que se me congelaron así que si ves si ves alguna pregunta o comentario interesante también lo puedes responder a las personas y ahí disculpen por eso que estamos he estado teniendo problemas técnicos ahorita con la plataforma en vivo acá ah dale 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 pero sí más que nada sí sí siento que ahora las personas sí pueden acceder al material sea digital o físico y y para los que son también en idioma original no hay no creo que ya citase ese 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 ¿cómo se le diría? desabastecimiento ¿qué planeo leer después de Monster? planeo leer Dark Knight Death Metal que es lo que está el boom ahora mismo ¿cómo? ese es el plan de muchas personas fanáticos de Batman en la pandemia ahora ahora que Chuzo es que Chuzo Capulo es lo máximo brother Capulo es un monstruo una bestia tú tienes ahí para que la gente vea qué es de lo que estamos hablando yo tengo aquí es la la precuela Last Night on Earth que también es de ellos es parte de la saga y este era el último de Batman pero es Capulo y Snyder ellos en su estilo Greg Capulo para los que no nos conocen él se hizo famoso dibujando en Spawn para Tom McFarlane pero después encontró a su alma gemela creativa en Scott Snyder con Batman y terminó trabajando el épico desde Corte de los Búhos desde la Corte de los Búhos hasta en Game y luego y luego siguieron como un canon aparte un canon aparte del Batman que empezaron allá con con Dark Knight's Metal Last Night on Earth y ahora es como el final de la historia no enfocada en Batman sino más que todo en Wonder Woman miren a este Mecha Robin guasón aquí una imagen sin contexto pero bueno son locuras de ellos pero es material bastante entretenido sobre todo por el estilo de Capulo que es un ilustrador bien inventivo y que le mete como que pasión a todas las ilustraciones que hace yo siento que el trabajo que le hace es muy bueno y a los que no lo hayan leído les recomiendo leer todo todo el tiraje de Batman por Snyder y Capulo no he leído nada de Death Metal porque a mí siempre me ha gustado esperar porque leer un capítulo y me deja picado me estresó mucho y quiero leerlo todo así yo hice con el Metal original pero por lo que he leído que me ha contado Chris dice que Death Metal mezcla muchas cosas del canon de Doomsday Clock de de todo lo que se ha hecho de las crisis de crisis de tierras infinitas y que es un goce para cualquier fan de 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 la historia principal del canon no sé si tú sabes de eso Rob si al final al final es un tema de que si tú eres un lector a hacer ritmo y conoces tu poquito de historia de DC Comics tú vas a apañar todos los guiños que Snyder y Capulo hace eso es como una capa más de entretenimiento adicional a la historia en sí que ya que ya es interesante porque te pone a a todos estos personajes que uno conoce por lo menos en base Batman la mujer maravilla Superman y otros en en una nueva mira en este mundo en donde hay un Batman malévolo que es el Batman que ríe que es la para muchos la peor versión malvada de Batman que hay entonces creación de Scott Snyder y de Capuloco entonces es es una narrativa bien diferente a lo que nosotros conocemos de de estos superhéroes normalmente y eso es lo que lo hace tan tan pedajoso y el y el feeling de que ellos con el relajo simplemente querían hacer la historia más rockera que pudieran hacer más loca más el film Max y todas estas películas ochenteras pero pero con el recurso de hacerlo porque el lápiz no te el lápiz no te limita lo que te limita el budget de una película entonces poder hacer todo lo que le dé la gana y eso es y esa es la parte curiosa para mí es para mí es el mejor fanfiction este de Batman que he visto realizado hasta el momento pero avalado por por DC Comics cuando deciste que yo leí una entrevista de Capullo que él decía que eso mismo que querían hacer la historia más loca posible pero que obviamente DC y los editores le ponían limitaciones y que brother eso está como muy loco cálmate un poquito y debido al éxito que ellos tuvieron con Dark Knight Metal parece que para Death Metal le dieron más libertad por eso que tú ves al bando con la guadaña y la motocicleta con calaveras y la mujer maravilla con una espada de motosierra y un montón de locura pero a mí me encanta cuando hacen cosas así porque se nota que ellos están ¿cómo se dice? que no están atados que no están limitados creativamente a a un editor o que pueden hacer lo que quieran aquí en el chat dicen que que hablemos sobre Zatman y eso en su momento dale Roba habla tú habla tú di algo de Zatman ¿qué es eso de Zatman? dice la gente pregunta que no sabe dice que nunca hablas de eso en las convenciones no Zatman yo creo que es el cómic que más he leído sí yo creo que es el que más he releído porque se presta para releerlo es una reinterpretación sobre un personaje clásico de la edad de oro que que era como una especie de Batman que que tenía una máscara de gas y una pistola para dormir a los villanos y que creo que se fue olvidado después de los años 50 ya nadie se acordaba de él entonces cuando vino esta mujer maravillosa que se llama Karen Berger y creó el sello Vértigo que creía todo ese boom de cómics independientes y de cómics de artistas británicos sea Alan Moore Graham Morrison el Gaiman Mark Millar y todo ese combo ella le dio varios personajes clásicos a todos esos artistas para trabajar y reinventarlos como fue el caso de la cosa del pantano que creo que se iba a cancelar hasta que vino Alan Moore y lo lo relanzó que él dijo que no hay malos personajes sino malos escritores y que ese cómic es una prueba de eso a Gaiman le dio creo que a Black Orchid que ese también es buenísimo si te gusta Gaiman el cómic de él de Black Orchid que son tres números con Dave McKean uno de los pocos cómics que Dave McKean ilustra completamente que es precioso y luego él empezó a trabajar en Sandman que ella le dice a él que haga creo que era que no hagas una versión moderna del personaje clásico crea tu propio personaje nuevo y él crea creo que como él era de lo que le digo de Gaiman es que a él le gustaba mucho leer desde niño y a él le gustaban mucho las historias mitológicas clásicas de Inglaterra de los mitos esos de Gales de los de los druidas y de todo eso de las óperas de Wagner y de todo eso de Shakespeare y entonces él empieza a hacer como un compendio de de mitología que empieza a mezclar mitología japonesa con mitología europea con mitología de los indígenas con todo y lo mezcla con el canon de DC y entonces hay un personaje que comparte el nombre con el personaje clásico que es la personificación de los sueños y él tiene hermanos que cada uno es una representación abstracta de de un concepto relacionado con los seres vivos y se pone se pone bien psicodélico el cómic y tiene una galería de artistas impresionantes que 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 son puro puras superestrellas de 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 los 80 y 90 dibujando solo para ese libro y luego sacaron espinos sacaron novelas y creo que están filmando una serie de televisión ahora mismo sobre sobre el personaje de Gaiman creo que es para Netflix a mí una de las cosas curiosas y que va mucho contigo también porque este por lo menos en lo que yo te conozco y para las que no saben tú eres tú eres una persona que también se mueve en el mundo del gaming este y más que todo en el gaming online con un equipo de este de videojuegos entonces sí una de las cosas curiosas de Sanma es que incluso creo que una de las secciones la dibujó el ilustrador de Final Fantasy los cazadores de sueños esa es la dibujada de Yoshitaka Mano que luego creo que Marvel saca un libro de Wolverine y Electra en Japón que también lo dibuja Yoshitaka Mano y lo hace lo escribe Greg Ruck y tiene el mismo formato ese libro es un cuento sobre un monje budista del Japón feudal y sobre el espíritu de una zorra que toma la forma de una mujer y que ella se enamora del monje y es como una fábula es una fábula de Japón medieval cuando tú lo lees está escrito como en inglés viejo y demás y creo que ganó varios premios en el 2000 salió ese libro Los cazadores de sueños porque lo último de Sanma que se hizo directamente de él fue la obertura y después y después toda esta parte que tiene que ver con el mundo de Sanma el universo de Sanma que es de Dreaming la casa de los suspiros y todo ese tema Lucifer los libros de la magia de Bucos Magic entonces son temas que evidentemente no son de superhéroes pero lo curioso es que tomaron el concepto de un personaje que era un vigilante básicamente de la edad de oro de los cómics y como le dieron carta blanca en este editorial que era parte de Easy Comics que es Pértigo para que no la conocen este era el logo en ese tiempo y es una editorial difunta ya no existe este es el Swanting al que se refería al que se refería Pedro hace un momento por Alan Moore entonces que básicamente era era conflicto existencial que tiene una planta que se creó un hombre básicamente es un resumen rápido este del hay un capítulo de ese libro que creo que es la lección de anatomía y yo cuando lo leí yo quedé creyendo yo dije que ese tipo es un monstruo Alan Moore es un monstruo cuando yo leí ese capítulo él pasó mucho por ahí por Vértigo también terminó V de Venganza este trabajo que es muy conocido por su película y también porque Anonymous usa la máscara de Guy Fawkes que no es original de este cómic sino que era una máscara era una imagen de protesta de Gran Bretaña en ese tiempo pero la máscara que produce el personaje de Guy Fawkes vi y ahora es famosa por eso porque es un elemento de la cultura popular en el tema de las protestas pero también salió y fue concluido en el sello de Vértigo de Karen Berger y acá ese libro creo que no era de DC era como de Warrior era 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 un libro que era publicado por partes creo que de 5 a 7 páginas en las antologías que hacían en Gran Bretaña de Comics Warrior que me causó curiosidad porque veía que en Reino Unido y Europa tenían muchas similitudes más que todo en Reino Unido en cómo publicaba su material originalmente a Japón que Japón trabajaba Sí, que era una antología trabajaba mucho el tema de antología y ellos también la trabajaron por mucho tiempo las antologías primero y después jugándolo cuando los cómics se nada más ponían como de 5 a 8 páginas de cada cómic en las antologías se volvían populares era que publicaban un libro y aquí este que tú lo conoces porque tienes la versión nueva Sí, muerte alto costo de la vida es una historia corta sobre la hermana mayor de Sueño que es el protagonista de Sandman ella cada 100 años toma la forma de un mortal y vive un día como una mortal viendo sus experiencias y dichas ponte ponte que lo atractivo del personaje de muerte es que a diferencia de las otras obras de ficción donde muerte es un personaje lúgubre o un personaje sombrío ella aquí es una devota amante a la vida ella ama a todos los seres vivos y como ella por ejemplo el inicio del cómic ella se encuentra con un muchacho que se quiere suicidar el muchacho no se suicida porque ella lo convence le quita la depresión y lo lo anima solo teniendo una conversación que eso es lo bonito del personaje y de esa historia específicamente es básicamente básicamente un día de estos dos individuos uno que resulta ser la muerte la personificación de la muerte este haciendo diferentes cosas y experimentando lo que es la vida uno uno que se la quiere quitar y la otra que es la representación de la muerte disfrutando lo que es vivir experimentando eso que lo hace cada cierto tiempo y básicamente el cómic es un viaje o un paseo por la ciudad donde él vive en donde ellos tienen diferentes conversaciones desde lo más profundo hasta lo más trivial y ese tiempo cambia la mentalidad de ese muchacho pues y es escrito también por Neil Gaiman el escritor de Sandman tomando a uno de esos personajes de ese cómic que compartes de Sandman que cada volumen se puede leer como un volumen autoconclusivo porque habla de diferentes temas inclusive está completamente en desorden ponte que creo que el tomo 8 hay una escena que ocurre después del tomo 10 porque creo que había un personaje que podía ver el futuro y demás y demás cosas pero está completamente en desorden el tomo 2 hay una escena que es cuando nació la humanidad y entonces el tomo 1 es en la época victoriana pero es una locura tú leíste el de creo que es en Noches Eternas que aparece Rao el sol de Criptón que ellos que es como una eso me gustó porque como tú dices ellos no necesariamente te están diciendo nosotros somos parte de este universo super heroico por completo pero si toman los elementos de que fanáticos del cómic que tal vez empezaron a leer ese libro por un interés diferente dicen ey él está tocando incluso de idades de personajes que nosotros conocemos del mundo del cómic y como que eso sacaba fuera de base a un lector que tiene ese pequeño conocimiento como hablábamos ahorita de metal esa capa extra de disfrute del cómic por ese conocimiento que tú tienes y que ey Rao ¿qué está pasando aquí? y que salen los guardianes del universo antes de devolverse los creadores de los Green Lantern Corps y es una locura a ver que otra buena historia ahí están comentando el del capítulo de Elemental Gear sí ese también bueno me gustó bastante ese también es autoconclusivo es como episodico ¿sabes que Sandman se presta bastante para hacer una serie de televisión por eso? porque no por eso que una película me parecía como una mala idea porque son muchas minihistorias pequeñas que se empiezan a enlazar a largo plazo para ver qué más podemos hablar tú tienes el otro libro de Gaiman el de Miracle Man ¿tú lo tienes? no el de Gaiman no tengo el de Moore ah bueno también podemos comentar ese ese también es de la revista de B for Vendetta igual para los fans de Moore y de Gaiman y del cómic alternativo yo recomiendo bastante ese ese fue el prototipo de Watchmen e inclusive tiene ideas que Injustice utiliza como 30 años después ajá hay ideas de ahí que son que en el 81 que que luego reutilizaron para Injustice como 30 años después sí ya 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 tú lo leíste ¿no? sí yo lo leí buenísimo a mí me encantó inclusive si te lees el trasfondo de de cómo salió ese libro porque ese libro originalmente era Shazam en Inglaterra pero cuando vino la disputa legal de DC con la editorial de Wiz Comics de Shazam ellos fueron obligados a parar las impresiones de Shazam en Inglaterra y ellos le cambiaron el nombre y cambiaron el personaje de Billy Batson a Mike Moran y que en vez de decir Shazam él decía Kimota que es Atómica al revés y se transformaba en el Marvel Man que era porque se llamaba Capitán Marvel y le cambiaron el nombre de Marvel Man luego vino otra disputa legal con Marvel y obligaron a cambiar el nombre de Marvel Man a Miracle Man pero ese yo creo que es uno de los primeros cómics que hubo de construcción de personajes y de arquetipo y lo pretty es que ese cómic tú lo ves como un reboot pero en realidad ¡ah! es la escena del superhombre yo la primera vez todos los dioses han muerto a mí me dio me dio como como un factor así como de creepy mientras que va el zoom acercándose al rostro al ojo y se va viendo más el vacío y lo oscuro entonces como que tú sabes es como un mensaje como minoso que algo no de aquí para adelante no va a estar bien entonces ¿por qué? todo esto todo esto de acá es como una historia de la edad de oro así ¡ah! contra los guianos vamos a derrotar y de pronto cambia la narrativa un poco a este estilo de Moore de las viñetas que van señalizando que algo no está bien y después pasamos a un estilo de dibujo totalmente diferente y un poco más ochentero y realista y dark entonces inclusive tú puedes decir que Moore no borra nada de lo que se había hecho antes de Marvel Man no porque porque él él dice que todo eso sucedió pero pero lo reinterpreta de otro punto de vista de otro contexto o sea él recontextualiza las historias de Marvel Man que se crearon después de que Shazam se se cancelara allá y tuvieran que crear Marvel Man y la recontextualiza en esta historia de una manera que las hace más sombría y que y que presta para un tema de construcción y para la época en que se hizo este cómic que fue en los ochentas en la época de la guerra fría del temor atómico y todo y todo esto todo lo que lo que este personaje habla y su entorno tiran mucho para allá pues para ese temor que tenía la gente en ese momento preciso luego tiempo después de la segunda guerra mundial de a una bomba atómica y y que básicamente él y otros personajes que hay que más adelante se van a ver son unas bombas atómicas de andantes y que tienen el poder para esto como el doctor Manhattan tiene el mismo concepto que el doctor Manhattan ajá antes del doctor Manhattan y y de una manera bien interesante que todavía no ha terminado porque Neil Gaiman el escritor de Sandman toma ese concepto y lo sigue evolucionando hasta que recientemente que creo que que hizo el primer volumen de él de la edad de de la edad de de bronce no es la edad de bronce o no es la edad de oro no porque ya es la edad de oro yo creo que la terminó ok fue la edad de oro la edad de plata y ahora está en la edad de bronce pero no la ha terminado pero casualmente esta misma herramienta que él utiliza y recontextualiza a los personajes a este personaje de Miracleman este tomando la historia que tenía pero poniéndola desde otro punto de vista en este cómic es algo que en los cómics todavía se utiliza al punto de que Grant Morrison en Batman Reef si los que no recuerdan este supuestamente la muerte de Batman por allá hace unos años atrás en donde peleaba en 2009 creo que fue Dr. Hort este toma un hace como utiliza como la misma herramienta y te dice toda la edad de plata loca de Batman que existía en donde se ponía trajes rosa y trajes multicolores y el Batman super surenar de la Tierra X eso existió pero lo recontextualiza este desde otro punto de vista que era algo que Batman vivió por culpa del villano de esta historia del villano de Batman Reef entonces pero es como tú ves que es una herramienta de que Murs de alguna manera perfeccionó porque incluso estos que él usa en Marvel primero también lo usa en Swamp con el tema de la de la de la de la de la de la entonces con 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 esta historia de que no nunca fue y bueno es un cómic de de hace más de 30 años Swamp nunca fue según Murs un cómic que se formó en una planta sino una planta que se creó un hombre que murió entonces y y esa recontextualización historia todo esto pasó pero no es la manera que tú crees fueron herramientas de narrativa que empujaron a esos cómics y a otros cómics que de pronto también tomaron esos elementos no necesariamente en el mundo de los superhéroes para contar buenas historias que Sandman hizo lo propio de tomó un elemento de de un superhéroe y su su universo y simplemente lo recontextualizó en el punto de que no ok esta no es la historia de un vigilante esta es la historia de básicamente el señor de los sueños que Scott Snyder reutiliza en metal dice acá ruby de batista colección de estatuillas de héroes ah las figuras también coleccionas si yo tengo varias ahí tengo déjame buscar una para ver pero ese ese si es más difícil porque es más costoso por ejemplo mira esta es de Sandman ahora mismo no tengo mucho espacio para para talas sin cajeta porque tengo que tener porque las estatuillas son bien frágiles porque se les pega el sol ahí se congeló la imagen bueno estaba mostrando parece que una estatuilla como un busto de muerte este con un estilo un poquito más gótico del personaje diferente al que estábamos mostrando hace un momento en el cómic de Neil Gaiman dice que Pedro salió vamos a ver si se añade de nuevo parece que se desconectó vamos a invitarlo nuevamente ya se está uniendo de nuevo un momentito para ver si por lo menos finalizamos voy a cerrar y voy a abrir nuevamente para que él termine de compartir porque se va a terminar el tiempo de este en vivo así que ahorita chau que se va a terminar